Vamos a ver el segundo video de la canción Como te extraño de Leo Day Vamos a trabajar las estrofas Vamos a hacer la conexión con la introducción para que veas como funciona Ahí arrancaría la parte de la estrofa La estrofa es de la siguiente manera Facilísimo Se repite Ahí están las dos primeras frases de la estrofa Seguiría Si, si, mi Fa sostenido Sol sostenido Do sostenido Sol sostenido Fa sostenido Mi Re sostenido Do sostenido Si Do sostenido La Si Do sostenido Si Fa sostenido acá sol sostenido acá, fa sostenido acá, y mi ahí estaría la primera estrofa de la canción vamos a hablar de la mano izquierda porque realmente la segunda estrofa es totalmente igual entonces vamos a tratar de juntar y de hacer de una vez con la mano izquierda la parte de la estrofa vamos a trabajarla de la siguiente manera acá los acordes varían un poco así sería mi mayor pero lo vamos a hacer acá luego pasaríamos a un la mayor luego pasaríamos a un si mayor y volveríamos al mi con el mismo ritmo y y eso sería toda la parte inicial de la estrofa mi la mayor y otra vez bien despacio arranca el bajo note se que arranca el bajo ahí seguiríamos otra vez mi y así haríamos los acordes que hacemos en la introducción dos y Nótese bien Mi mayor Do sostenido menor Do sol do Lo mismo que en el trozo simplemente una octava más abajo Volvemos a la mayor Y si mayor Ahí nos quedamos Ahí podemos hacer un pequeño arreglo Que la hacen en quinto grado O sea en si mayor Hacemos el mismo ritmo Simplemente aquí combinamos con las dos manos Aquí bajo si Aquí Posición en si mayor Y vuelve y arranca Eso sería La segunda estrofa es totalmente igual Así que voy a hacer la primera estrofa A combinarlo con este arreglo que te acabo de explicar Más la segunda estrofa Porque es todo lo que hay que hacer Bueno Mucha atención Más la segunda estrofa es Igual arreglo Y se repite lo mismo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hasta aquí este segundo video, ya estoy en el tercero para que hablemos del coro y el final de la canción, mil gracias.